Música Aquí te mando prenda del alma una carta y un clavel Lee la carta y guarda el clavel que al despedirlo llore con él Cuando me aleje para otras tierras siempre en tu nombre yo pensaré Todas las noches entre mis sueños tus bendiciones recibiré Yo no quisiera vivir ausente pero el destino siempre es así Ay algún día vendrá esta tierra para quedarme por siempre aquí Cuando me aleje para otras tierras siempre en tu nombre yo pensaré Todas las noches entre mis sueños tus bendiciones recibiré Yo no quisiera vivir ausente pero el destino siempre es así Ay algún día vendrá esta tierra para quedarme por siempre aquí Ay algún día vendrá esta tierra para quedarme por siempre aquí Música Música Amén Música 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 Gracias por ver el video.